Esto se llama bolletita de papel, ¡vamos a iniciar! ¡Vaina la cumbia perrotaaaaa! Son sonido, Super Lukey Buena, Buenico Life, presenta Esta noche, hermanos de Carvalho y el Johnny Brown presente Hoy nos acompañan, su Lukey Matrasa, Super Lukey Son sonido La banda de Callejón ya llegó Llegaron esta noche, la banda de Callejón Ahí presentes, su Lukey Matrasa, su Lukey Matrasa Son sonido, Super Lukey Yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad ¡Vamos a bailar! Que me haces soñar, que me haces enloquecer Esta noche, a la banda de Callejón presente ¡Bienvenidos hoy! Son sonido, Super Lukey ¡Qué bonito bailar esta noche! Esta noche, la banda de Callejón La banda de Callejón presente La banda de Callejón presente Ahora la banda de Puebla Que me haces enloquecer Me quita la espada de Callejón Ya llegó esta noche, sonido Mr. Vago Hoy presente esta noche Sonido Mr. Vago Con Lukey Matrasa, de Madrasa, Super Lukey Juanito Lai, TV Juanito Lai, de C.B. Nueva York Hoy presente, son Lukey Matrasa, de Madrasa Son sonido Son sonido ¡Mainan a cumbia en Perrona! El sabor impresionante Grupo Los Hip Hopes El sabor impresionante Los Tempos Grupo Los Hip Hopes Los Tempos Muñequita de Papel Que me hace soñar Ya llegó esta noche, la reina de los Pasteles Ya llegó esta noche, la reina de los Pasteles Llegó Con Lukey Matrasa, de Madrasa, Super Lukey Son sonido Super Lukey La reina de los Pasteles presente Yo te quedo, yo te amo Llegó esta noche, la banda de San... San Gregorio, San Capespan Todos los San Gregorios, San Capespan ¡Sí, señor! Son a los Amores Son a los Amores Tócale, tócale, tócale Esta noche, para Ana Cordero La reina de los Pasteles ¡Sí, señor! Sonido Master Peace Llegó esta noche, el sonido Master Peace Sonido Suñequita de Papel Ahora Eso se llama Muñequita de Papel Hola, la banda de San... Sacapechpan El gozo de la noche, salido para mi amigo el poblano Un Lukey Matrasa, de Madrasa, Super Lukey Son sonido Super Lukey Producciones Martínez Sonido Disco Bobby Spive Sonido Super Lukey Sonido Super Lukey El sonido que toca música perrona Esta noche, para la Bambina García ¡Sí, señor! Hola, la Bambina García Ya venimos hoy Dice ¡Así suena! Desde la urbe de Hierro Un muñequita de papel ¡Yuchos! ¡Buenito Lael! ¡La, la, la, la. La chamba María Un muñequita de papel Que me hace sentir El placer del amor Yo te quiero, yo te amo Te necesito un día ¡¡Amoquense! Yo te quiero, yo te... Esta noche para René ... Guadamedi, toda la bobina acá, bobina Guadamedi presente, esa noche bobina Guadamedi, un loquimadrazo de madrazo Llegó esa noche Chávez Estudio, con solo para Chávez Estudio, ya esa noche grabando en vivo, ya tengo color Esa grabación se va, para Chávez Estudio, allá en el Youtube, muñequita de Pamper, Chávez Estudio, hagamos historia Oye Super Lukey, en este baile hay más cámaras que en el baile del Cóndor, de parte de Anaconta A hueso más a hueso, es Anaconta El sabor impresionante, el grupo, los hip hopes, y el grupo, los dentes Bainando una cumbia perrona, con la banda presente Todos los, todos los del barrio, hoy presente Super Lukey, loquimadrazo Son sonido, Super Lukey Esta noche saludos para todos los chicos de Callejón, Callejón Morelos Desde Chicago, Illinois Para el Bastosa Hoy nos acompaña, Mostaza Todo el barrio del Callejón Oye, llegó la banda de barrientos Todo el barrientos El número 7, sonido Cañanonga De corazón Toda la banda de barrientos y San Bartolo Con loquimadrazo de marazo Son sonido, Super Lukey Esta noche la banda de Hueco 5, Puebla De excelente música perrona Peticiones continuos, Super Lukey Hueco 5, Puebla Son sonido, Super Lukey Dice esta noche, buen saludo para Zamorita Toda la banda de Aurora y Linoise Todos los macorros Lanzanoca Para Chivo Toda la bandera Todos los macorros Aurora y Linoise Son sonido, Super Lukey Qué bonitas pantallas de videos Esta noche Producciones Martínez Un noquimadrazo de madrazo Un noquimadrazo de madrazo Un noquimadrazo de madrazo Son sonido, Super Lukey Van a sonar para niños sin amor Llegó esta noche el niño sin amor Yo te quiero, yo te amo El niño sin amor Un noquimadrazo Un noquimadrazo Son 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 sonido, Super Lukey Para Josia Para Josia Para Josia J Y venga ese Esta noche para Marifel Serrano La familia Serrano Juanito Lai La chamba manía El sonido que traspasa fronteras Super Lukey Un saludo para la banda que nos acompañe en este periodo